sencillo de barreto el cacerolazo oye gracias al pueblo puerto rico el éxito de esta navidad gracias al pueblo porque lo hizo su favorito ya estamos en enero y sigue dando candela el cacerolazo un tema el barrelo de richard marcel de verdad que la primera vez que hacemos un médico urbano y la gente lo ha aceptado espectacularmente consiguen las redes sociales estamos como barreto el show en todas las redes sociales facebook twitter instagram tenemos nuestro canal de youtube queremos invitar a la gente que vaya a nuestro canal para que escuchen y vean el vídeo lyrics y todas las presentaciones en vivo estamos en youtube como barretto el show ponga en el cacerolazo vamos a ser un par de aquí seguro que sí señoras y señoras como ustedes no vale la pena recordar no vale la pena recordar lo que motivó a que marcha en un pueblo unidos en una sola voz una noticia brinde del acero nuestra dignidad pero lo desechamos porque ya estamos en navidad esta navidad no traigo boncos tampoco campana un cacerolazo en la que hay por toda la ventana esta navidad no traigo boncos tampoco campana un cacerolazo en la que hay por toda la ventana con el barra no queremos llenarte de mucho amor somos tus amigos somos tus amigos y familias con nuestra tradición este año queremos celebrar de forma especial con el cacerolazo brindemos en esta navidad esta navidad no traigo boncos tampoco campana un cacerolazo en la que hay por toda la ventana me gusta esta navidad no traigo boncos tampoco campana un cacerolazo en la que hay por toda la ventana un cacerolazo un cacerolazo te llevo en navidad te vamos a despertar un cacerolazo te llevo en navidad llena la nevera un cacerolazo te llevo en navidad desde madrugas hasta por la mañana un cacerolazo te llevo en navidad nos vamos a palambiar una bulla mi gente maricua sube esa mano sube esa mano sube esa mano sube esa mano Puerto Rico Me gusta, me gusta, me gusta Dame la tropeta ¿Cómo me dicen? Un casero lanzó Te vamos a despertar Un casero lanzó, te llevo en Navidad Llena la nevera Un casero lanzó, te llevo en Navidad Desde madrugada por la mañana Un casero lanzó, te llevo en Navidad Te vamos a despertar Un casero lanzó, te llevo en Navidad Porque esta buena vida Un casero lanzó, te llevo en Navidad La alegría y felicidad Un casero lanzó, te llevo en Navidad Lo vamos a celebrar Un casero lanzó, te llevo en Navidad Desde madrugada por la mañana Dame la foto, José Díaz de Cachimbo Miren esto, suena esa trompeta Una olla morenco Vamos a brincando, brincando Brinca, brinca Brinca, brinca Me gustaba Barreto y Chao Dame el mambo Dame el joy La llama, la llama Sigue, esto es hasta mañana también Vamos a hacer un aplauso Vamos a hacer una pausa, este es Puerto Rico, gana Alegría Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Todo comenzó en la Navidad